Buenas noticias. Parece que ya se puede volver a circular. Vamos, te acompaño a casa. Si no te importa, me gustaría quedarme un ratito más aquí. Pero Alex debe estar preocupadísimo. Pues ya no lo sé, ni siquiera sé si me quiere aquí. ¿Pero qué dices? ¿Y si no nos queremos lo suficiente como para soportar esta distancia? A ver, lo que os ha pasado es completamente normal. La distancia crea dudas, incluso tú podrías sentirte atraída por alguien en Madrid. Sí, podría pasar, sí, pero yo no me refiero a eso. Me refiero a que a lo mejor estamos forzando la relación, no sé, de alguna manera. Que hoy es un beso, pero mañana vete tú a saber. Si Alex hubiera querido, habría llegado más lejos. Pero eligió parar porque te quiere. ¿Tú crees? Claro que sí. Así que, venga, deja de lamentarte y corro a aprovechar el último día con él. Muchas gracias, Ulrike. Mira, a lo mejor no he descubierto con quién se besó, pero he descubierto a una gran amiga. Tienes razón, debería correr y pasar las últimas horas con Alex. Vámonos.